Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a otro video unbox, video review con mucha información y esta vez les presento el Silverstone Argon AR7 es un cooler de aire, un refrigerador de aire o un disipador de aire en todas sus formas en que le dicen la gente en toda Latinoamérica yo le digo cooler de aire que tiene muchas bondades que ahora se las voy a estar contando en un ratito como ustedes sabrán los IEO o All-in-One Solutions o Liquid CPU Cooler o Closet Loop todas las refrigeraciones líquidas de loop cerrado que han venido desde el mundo del Custom Water Cooling han copado el mercado, son más eficientes tenemos en muchas versiones, ya le he estado haciendo muchos unboxes y reviews a varias compañías y también tienen una diferencia de precio el disipador de aire común hace muchos años que existe se ha optimizado, como ahora van a ver, en muchas formas y hay algo que yo me doy cuenta, es que los modders muchas veces prefieren colocar coolers de aire en sus rigs quedan más bonitos, no con tanto cable, más presentables lo he visto mucho y también otra cosa que a los IEO se les hace muy difícil entrar en el mundo de los armados ITX o mini ITX entonces ahí es donde entran los viejos y queridos refrigeradores o disipadores de aire bueno, les hablo un poquito ahora del Argon el Argon es un disipador que tiene 3 heatpipes de 8 milímetros de espesor con un gas líquido que se asienta en la parte de abajo cuando calienta el gas sube, se enfría y vuelve otra vez una particularidad que tiene el Argon es que hace contacto directo con el CPU porque los heatpipes en la parte de abajo se fusionan con el bloque y son chatos o sea, son como limados, ahora se los voy a mostrar miren vamos a mirar un poquito la otra parte de la caja ¿está? como les decía Silverstone considera la serie Argon un disipador de aire altamente avanzado con HDC, tecnología HDC que quiere decir Heat Pipe Direct Contact lo que les estaba contando bueno, acá tenemos los idiomas instrucciones y acá es la parte importante que les quería decir bueno, empecemos por lo último que les estaba diciendo miren los heatpipes no es que están chatos y no permitan el flujo del líquido que tiene adentro al contrario, están limados para que hagan contacto y se fusionen con la parte de abajo del bloque otra cosa que tiene Silverstone, y vamos al otro ángulo, aquí arriba es que tiene un diseño patentado de estas chapitas que se llaman fins en punta e intercaladas ellos le dicen puntas de diamante intercaladas ahora cuando lo abramos lo vamos a ver tiene un fan de 14x14 PWM, redondo, realmente impresionante y grande y aquí podemos ver los heatpipes como parten desde abajo y salen hacia arriba atravesando todo el radiador o el disipador son tres son tres en formato U por eso ustedes ven seis puntas pero tienen este formato por aquí es donde a presión se le inyecta ese gas líquido que les dio y se cierra bueno, vamos a ver de aquí aquí tenemos cosas importantes vamos a ver las especificaciones un segundito, vamos a enfocar bueno, perfecto aquí nos está diciendo la compatibilidad con los sockets no tiene AM4 ustedes tienen que comprarlo, vale 9,99 dólares es directo de Silverstone si quieren hacerlo compatible con AM4 el fan es de 14x14x25 milímetros con un ruido de 16.5 a 30 con 8 decibeles pero miren esto como es de 14x14 el nivel de aire que mueve o los CFM es impresionante desde 31.4 a 93 CFM eso es algo muy grande un volumen muy grande de aire que mueve y las RPM son de 800 a 1500 RPM vamos a ver la parte de atrás miren que bonito Argon Series AR07 y lo que vamos a hacer ahora es abrirlo acá la trincheta ahí va ahí va Argon Series vamos a presentarlo está bien sujeto adentro aquí tenemos un pequeño manualcito pero miren lo que es miren mi mano miren lo que es el tamaño del fan un pequeño manualcito donde nos muestra la forma de colocar el backplate que viene incluido en el bundu o los accesorios también para Intel y AMD y también nos enseña a colocar el fan que trae bueno eso lo dejamos por aquí vamos a empezar a ver los accesorios esto tiene pinta de ser para MD vamos a dejarlo por ahí enfocamos bien bueno una cosa que siempre me gustó de Silverstone es que todos los agarres todo lo que ustedes tornillan desde arriba es grande miren lo que son estos tornillos realmente es algo excelente tener esta forma y no tener que andar con los destornilladores o las partes incómodas miren lo que es el tamaño realmente es bien grandote y lo pueden hacer sin problema sin destornillador sin complicarse la cabeza Silverstone siempre tuvo ese tipo de diseño ya que he hecho algunos reviews de sus I.O. Tundra la serie Tundra este y bueno ahí es donde conocí no solo la marca sino este tipo de mecanismo bueno acá hay algo si esto viene suelto bueno por lo que veo Silverstone nos provee no solo o sea nos trae un fan solo pero si un par extra de brackets para poner en push pull otro otro fan de esos para duplicar para duplicar para mejorar el rendimiento y la transferencia térmica miren no todas las compañías lo hacen así que es algo muy bueno positivo para Silverstone también tenemos bueno esto si que no se lo que es es una goma del otro lado tenemos pegamento 3M ya veremos lo que es y bueno esto viene suelto que raro aquí tenemos el backplate miren que que precioso bien diseñado para todo lo que es Intel ahí va bueno lo dejamos por ahí bueno vamos a sacar el cooler y dejar la cajita abajo bueno miren lo que es el fan una construcción de plástico bien sólido las aspas bien sólidas filosas realmente el cable mallado y de 3 pins de 4 pins perdón PWM lo pueden regular perfectamente con la madre con el BIOS como ustedes quieran hay un software que se llama SpeedFan que ustedes pueden utilizar y es genérico si les reconoce el chipset que hoy día digo lo usaba yo hace 10 años atrás así que tiene que andar perfectamente ya lo he probado y anda muy bien SpeedFan búsquenlo van a ver que les reconoce todo el chipset y cada controlador de fan con eso pueden regularlo sin complicarse la cabeza pesa muy poquito y es un buen software les muestra temperaturas y más aquí vamos a ver el Silverstone el fan del otro lado realmente se ve muy impresionante pero vamos a ver un poquito vamos a dejar esto por acá y vamos a ver nuestro disipador que es lo que nos interesa vamos a dejar la caja bueno claro acá está lo que dice Silverstone que yo me quedé mirando en la caja ven el diseño el patrón que tiene pincha realmente vamos a acercarlo más que podamos ven todo este tipo de radiador a esto se le llama radiador también disipador y estas chapitas que se le llaman fins son con un diseño especial en punta ven el tramado que tiene bueno todo eso es para mejorar la transferencia térmica los heatpipes aquí tenemos tres pero es una U de tres heatpipes de ocho milímetros cada uno que al llegar al bloque no es que se cierren impidiendo el paso del líquido sino que están limados ven están limados en la parte superior para que hagan el HDC o direct contact con el CPU ¿está? esto es super óptimo y se utiliza hace mucho tiempo ya bueno Silverstone lo incluye en el Argon AR07 bueno gente arriba tenemos un diseño muy bonito y el fan obviamente lo vamos a colocar de esta forma así se los voy a dejar presentado y como les decía lo bueno que veo de Silverstone aquí vamos a dejar el bundul es que trae un par extra si ustedes quieren y van a colocar otro fan en Push Pull eso es una cosa muy buena tenemos un bundul bastante o accesorios completos luego les voy a buscar el manual que es esto porque realmente desconozco y bueno gente aquí está explicado todo lo que voy a hacer luego en otro video voy a mostrárselos y vamos a armar vamos a colocar el fan y mostrar el el color parado a ver como se presenta después lo voy a estar probando vamos a dejar esto por aquí no lo armo ahora para no hacer extenso el video y que no aburra primero tengo que ver como enganchar bien los mecanismos para luego explicárselos correctamente sin hacer daño a las chapitas del del disipador de aire todo disipador de aire tiene su forma de colocar a pesar de que es más o menos estándar pero estos son gruesos hay que tener cuidado a veces cuando los colocamos porque si no podemos dañar el culo de aire bueno como les dije tenemos todo completo tres heat pipes de 8 milímetros un fan de 14x14x25 que mueve hasta casi 93 CFM de flujo de aire a buenas revoluciones controlado por PWM y recuerden lo que les dije de ese programita el speed fan bájenlo pruébenlo con su motherboard generalmente anda con todos los chipsets y no tienen que usar ningún software pesado ustedes saben que por ejemplo software el CAM de NZXT es muy pesado da muchos problemas traten de no usar software de ese tipo siempre utilicen software de control propio de su motherboard aún así muchos fabricantes hacen software pesado igual de las motherboards así que si no pueden regular no pueden regular por BIOS utilicen este programita que les digo que es realmente genial y se los recomiendo bueno gente nos vemos en el próximo video que vamos a estar armando el argon con su fan y colocándolo y presentándolo de frente nos vemos espero que les haya gustado chau 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 chau